Muy buenos días a todos los asistentes del seminario web ¿Cómo vamos en el acuerdo de Escazú para las mujeres? Damos inicio a este seminario web que es organizado por la Fundación Fredrich Eber en colaboración con las organizaciones Comunicación y Educación Ambiental la organización CEMDA, el Centro de Comunicación Cívica Mexicano, Cultura Ecológica organizaciones que forman parte de la Iniciativa de Acceso de México Muchas gracias a todas esas organizaciones y a la Fundación por organizar este importante evento que tiene como objetivo realizar un balance inicial de algunos avances logrados en las acciones y una perspectiva de lo que podría construirse en torno al acuerdo de Escazú sobre defensoras mujeres, el enfoque de género, cuáles han sido también las barreras en el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales que enfrentan las mujeres en la región y sobre todo a las defensoras En sentido, para iniciar este evento, damos las palabras de inicio de Mariana Blanco, representante de la Fundación Fredrich Eber Gracias Gracias Aida, bueno pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este seminario ¿Cómo vamos en el Acuerdo Escazú para las Mujeres? Bueno, mi nombre es Mariana Blanco Puente, soy coordinadora en el proyecto de transformación social ecológica de la Fundación Fredrich Eber en donde pues llevamos ya un par de años trabajando en la difusión del Acuerdo Escazú a nivel regional y específicamente aquí también en México pues no solo en la difusión, ahora también en diferentes esfuerzos para la implementación del Acuerdo en el país y bueno, el tema de mujeres es uno que nos interesa mucho creo que hay todavía muchas cosas que aportar al respecto para nutrir el enfoque para garantizar que las mujeres puedan acceder a los derechos de acceso que asegura el Acuerdo Escazú Así que bueno, sin más de mi parte, darles la bienvenida de parte de la Fundación Fredrich Eber y de todo el equipo también del proyecto de transformación social ecológica Aida, te devuelvo la palabra para continuar con el programa Muchas gracias Mariana y a la Fundación por este importante esfuerzo Bueno, vamos a iniciar con Beatriz Oliveira representante de Ingeneras México que nos va a comentar sobre los retos de las mujeres en los derechos de acceso a la información Beatriz es maestra en Ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México en los últimos 12 años se ha desempeñado en organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace, Oxford y Fundar Centro de Análisis e Investigación en su programa de Territorio, Derechos y Desarrollo Actualmente es directora de la Asociación Civil en Ingenera y doctorante en el desarrollo rural de la Universidad Autónoma Metropolitano Beatriz, tienes la palabra, gracias Hola, ¿qué tal? Gracias Aida Muchas gracias también a Olimpia por la invitación y Mariana de la FES también muchas gracias por esta invitación Pues bueno, ahí se ve bien la presentación me parece que sí, ¿verdad? Bueno, yo la veo bien si no me dicen Ok, pues bueno, yo voy a platicar un poquito acerca de cuáles son estas principales barreras en los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia que enfrentan, enfrentamos las mujeres y bueno, para ello pues creo que es importante un punto de partida dedico esta diapositiva pues justo a explicar un poco la importancia que tiene la en este momento el acuerdo de la región y la región pero en particular a países como México pues para enfrentar de alguna manera para hacer un instrumento que ya empieza a ser usado en la defensa de los territorios y del medio ambiente pero para enfrentar también pues este modelo de desarrollo actual encontramos un modelo modelo de despojo es un modelo depredador del medio ambiente violatorio de derechos y también que tiene impactos diferenciados en mujeres y hombres y de esos impactos en realidad se habla poco entonces en México en particular pues encontramos un país con una política climática y ambiental debilitada en muchísimos aspectos pero sobre todo en el institucional y en el aspecto presupuestal encontramos también un país con altos niveles de violencia contra las mujeres y contra las personas defensoras de derechos y un país con altos niveles de impunidad ese es el panorama en el que entra el acuerdo de Escazú en México y en materia concreta de participación pues diría yo que estamos en a nivel nacional tenemos algunos espacios y algunos mecanismos de participación pero que van a favorecer una participación sobre todo instrumental ¿no? ¿a qué me refiero con una participación instrumental? pues una participación que va a servir para instrumentar o para avalar pues decisiones que ya están tomadas y pongo aquí por ejemplo la consulta realizada con el proyecto integral Morelos entonces estamos aún lejos de una verdadera participación estratégica de tener mecanismos de participación estratégica estamos aún lejos también por ejemplo de una ley de consulta ¿no? que fue aprobada en la Cámara de Diputados pero que está detenida en el Senado y en particular me quiero detener en los espacios de participación y de decisión política en las asambleas comunitarias que son estos espacios por excelencia donde se toman muchas de las decisiones a nivel rural en comunidades campesinas y en comunidades indígenas y esto lo digo pues justo porque estas asambleas como espacios de participación de participación comunitaria pues están vinculadas sobre todo a quienes son los dueños de la tierra ¿no? en algunas y en buena medida creo yo que en la mayoría de estas asambleas pues quienes participan son quienes son los ejidatarios o las ejidatarias y encontramos que la mayor parte de quienes son dueños de la tierra pues van a ser los hombres ¿no? entonces este espacio digamos que es para ellos lo que ustedes ven en la foto pues es una foto de una asamblea comunitaria donde todos los hombres están levantando levantando la mano ¿no? en estos espacios les hemos llamado a las asambleas como espacios de anonimato pues justo porque porque son un espacio de anonimato para las mujeres donde ellas participan de una manera pues muy marginal hay lugares en el país donde no se les permite participar todavía los hay algunos en la mixteca oaxaqueña donde no se les permite participar a las mujeres o bien donde solamente pues van a estar participando repito quienes son dueñas y dueños de la tierra en estos espacios pues las mujeres que participan tienen una un rol marginal puesto que su voz aún es difícil de ser de tomar en cuenta ¿no? algunas opinan algunas hablan la mayor parte no lo hacen al menos en varias asambleas en las que yo he estado realizando algo de trabajo de campo pues encontramos que las mujeres toman incluso en el espacio físico los lugares que están un poco más atrás ¿no? entonces también se percibe pues que en estas asambleas comunitarias también son cosa de hombres ¿no? algunas y también hay que decirlo que para algunas compañeras pues pueden representar incluso una carga adicional a todas las cargas que ya tienen todo el trabajo de cuidado que tienen que realizar en otras otras ocasiones como lo que me compartía la compañera Carolina de allá de una comunidad que se llama el Xolol en la huasteca me decía otras veces nos tenemos que ganar ¿no? el derecho a ser a participar en estos espacios con ello no estoy diciendo que las mujeres no participen las mujeres participan en otro tipo de espacios ¿no? en algunos espacios que están en la familia por ejemplo en la unidad doméstica donde previamente se habla de decisiones que van a afectar la vida comunitaria y ahí pues el hombre es el que es únicamente el encargado de llevar esa voz a las asambleas o en otros espacios ¿no? otros espacios decía de índole espiritual cultural o bien incluso en la iglesia estas fotos que ustedes ven acá llaman la atención sobre todo donde están las mujeres con el cartel que dice defendamos la tierra el agua y la vida no al fracking pues esa foto ustedes pensarán que es una marcha en realidad es una peregrinación es una peregrinación que se hizo en el año 2018 que convocó la iglesia católica y pues ven ustedes la mayor parte son mujeres ¿no? entonces y en la foto la de arriba pues allí podemos ver a compañeras que están por celebrar una ceremonia por realizar una pequeña ceremonia previa a una asamblea donde también se van a tomar decisiones sobre el tema del fracking entonces lo que encontramos pues es que sí las mujeres participan e incluso son quienes defienden los territorios de una manera pues diría yo hasta más entregada ¿no? muy férrea hay una férrea defensa por parte de las mujeres en los territorios pero en los espacios de participación política pues están siendo negados para ellas entonces en general pues en todo el mundo las mujeres continúan enfrentándose a estas cuestiones de discriminación a las violencias de género que les excluye de tener esta participación significativa y aquí un par de gráficas que elaboramos en 2018 donde ustedes pueden ver pues justo en la de la derecha cómo es la proporción de quienes son las dueñas de la tierra y los dueños de la tierra ¿no? en realidad la participación de las mujeres no pasa poquito más del 20% y aquellas mujeres que son representantes por ejemplo en comisariados ejidales si ustedes ven la gráfica de la izquierda pues en 2016 17 y 18 aquellas que fueron presidentas de un comisariado ejidal pues apenas y pasan un poquito del 5% entonces por supuesto ahí todavía pues hay muchísimo por hacer en materia de participación en materia de acceso a la información lo que encontramos pues es que hay obligaciones del estado que no se están cumpliendo hay una obligación de poder recolectar y producir información una obligación de transparencia activa es decir suministrar información pública que es indispensable para el ejercicio de derechos y hay una obligación de responder de manera oportuna las solicitudes de información de acceso a la información en este caso lo que encontramos pues es que en materia de acceso a la información hay poca información desagregada imagínense ustedes qué interesante sería poder contar con un estudio del impacto ambiental de la refinería de dos bocas y cómo impacta a mujeres y a hombres o cómo impactan los sitios contaminados por Pemex o bien cuántas mujeres y hombres viven en territorios que están siendo concesionados a la minería esta información no existe el estado no ha cumplido con esa obligación de generarla y pues menos aún de manera desagregada entonces les pongo aquí una cita de la OEA que me parece relevante la producción de información debidamente desagregada pues es una obligación de los estados eso es el primer la primera el primer aspecto interesante a modo de ejemplo la desagregación de los datos por sexo edad por sexo raza o etnia constituye una herramienta imprescindible para iluminar problemas de desigualdad y en este caso pues lo que encontramos es que hay también falta de acceso a la información culturalmente adecuada por ejemplo con el tema del COVID seguramente muchos de ustedes observaron que la información pues no llegaba sobre todas las comunidades rurales y campesinas y menos aún información importante sobre protocolos de salud protocolos sanitarios pues no llegaba o no estuvo disponible en su momento en el lenguaje en las lenguas que se hablan en las comunidades también hay una preocupación importante pues justo por la brecha digital y por la falta de acceso a la tecnología principalmente para las mujeres y va un lado esto a la falta de capacidades también y a que a muchas mujeres aún se les niega la educación justo el mes pasado que estaba yo realizando trabajo de campo allá en la huasteca platicando con una compañera que se llama Delfina que es cinco años menor que yo ella tiene una hija que ya está por entrar al bachillerato y me decía pues no su papá no la va a dejar estudiar le están negando la educación a su hija el papá pues justo porque bajo el argumento de que ella se va a casar en algún momento entonces para ir a la preparatoria para encontrar una educación de calidad pues va a tener que trasladarse de San Luis Potosí a Monterrey y si ella fuera hombre pues probablemente la familia podría hacer el esfuerzo pero como es mujer su hija pues no va a poder no va a poder acceder a la educación y esta falta de acceso a la educación pues va a impedir también que ella pueda ejercer en algún momento este acceso a la información ustedes saben que para colocar una solicitud de información pues no es tan fácil el procedimiento incluso cuando te la niegan pues hay que meter un recurso de revisión que tampoco es tan accesible para todas y todos nosotros y por supuesto pues hay una preocupación por la brecha digital porque a veces tampoco alcanza pues para poder tener acceso a internet no hay acceso a internet y en las comunidades donde hay pues es difícil poder acceder porque incluso hay que pagar hay que tener una ficha que es de los recursos más baratos pues para poder acceder a internet entonces encontramos que esa es una barrera muy importante también pues que la información en realidad que existe no está en datos abiertos los datos abiertos son estos datos que van a estar en formatos flexibles para que todo mundo los pueda usar y disponer conforme a sus necesidades lo que encontramos son solicitudes de información testadas o reservadas en algunos temas sensibles que tienen que ver con con hidrocarburos por ejemplo y que están protegidos pues por el secreto comercial el secreto fiscal y que hay algunas otras barreras legales incluso en las leyes pues tampoco encontramos este encontramos que existan encontramos más bien barreras legales a diferentes diferentes tipos de información en la que queremos acceder estoy pensando en la ley minera por ejemplo que protege algún tipo de información sobre reservas de minerales en particular en la ley en la ley se establece que ese tipo de información va a ser confidencial entonces hay barreras importantes que vamos a tener que resolver con este tema de la implementación del acuerdo de escasú y una vez que se estén armonizando las diferentes leyes otro tema que me parece importante señalar es que ante esta falta de acceso a la información ante las diferentes barreras que existen las leyes los secretos fiscales etcétera que están protegiendo información importante de orden ambiental pues están también el estado ha ofrecido algunas alternativas como estándares voluntarios que son por ejemplo el EIT que es una una iniciativa para acceder a la información iniciativa de acceso a la información en materia extractiva y lo que encontramos pues es que estos estándares son muy muy débiles aquí al ser trabajo mesas de trabajo multiactor pues el sector privado el sector y el sector gobierno también de alguna manera pues obstaculizan que llegue información y obstaculizan abrir información que puede ser muy importante para la gente consideramos también pues que es un requisito el tema de lograr el acceso a la información es un requisito indispensable para dotar a la ciudadanía de mayores insumos para la defensa y protección del medio ambiente y en particular pues tiene que ser una capacidad a la que puedan acceder las mujeres pues justo porque son ellas quienes están defendiendo en buena medida los territorios el acceso a las mujeres les puse aquí esta gráfica que me gustó muchísimo este diagrama de la organización artículo 19 y ellas en concreto dicen el acceso a la información permite a las mujeres uno entender y ejercer sus derechos dos tomar decisiones informadas por ejemplo en este tema medioambiental tres pedir y exigir esta rendición de cuentas a los gobiernos y participar cuatro en la toma de decisiones que afectan sus vidas entonces por eso es muy importante también pues este acceso a la información y ya para finalizar porque ya me estoy excediendo el tiempo en materia de acceso a la justicia pues creo yo que también las barreras son muy importantes encontramos barreras estructurales al igual que temas de acceso a la información en temas de participación que ubican a las mujeres todavía muy lejos de poder acceder a la justicia encontramos por ejemplo la ubicación lejana de tribunales y de órganos judiciales en regiones rurales y remotas que las mujeres por una carga de trabajo y por falta de recursos económicos y por esta educación negada que les compartí hace un momento pues no pueden acceder o se les dificulta mucho más poder movilizarse a estos lugares encontramos también que hay una falta de perspectiva de género en la impartición de justicia en todos los ámbitos no solo en el ambiental sino en todos encontramos que hay una complejidad de procedimientos hay un lenguaje muy técnico hay un lenguaje legal que también es difícil de comprender falta de acceso asesoramiento de calidad justo por todos estos derechos negados que les había comentado hay un acceso limitado de las mujeres a los recursos económicos y como no si se les niega la educación si hay un pues hay toda una serie de derechos detrás que no están permitiendo que las mujeres pues puedan acceder a un puesto de trabajo pero también hay otras barreras que están muy vinculadas con el tema por ejemplo con el tema ambiental y con el tema de los megaproyectos y uno de ellos pues tiene que ver con la presencia militar y con el crimen organizado hay presencia militar en grandes proyectos por ejemplo el corredor transísmico que se está construyendo se ha incrementado la presencia allí de policía de militares el crimen organizado también está amenazando el territorio hay una situación continua de violencia también y hay una situación de machismo y de misoginia incluso al interior de los movimientos lo que algunas compañeras han empezado a llamar ese activismo patriarcal que seguramente todas las que estamos aquí en algún momento hemos vivido entonces ante todas estas amenazas y justo pues amenazas al tema de la justicia de acceso a la justicia algunas propuestas básicas creo yo que podríamos empezar a trabajar con este en el marco del acuerdo de Escazú pues es fortalecer o echar a andar algunas escuelas de formación política justo fortalecer las redes de mujeres defensoras lograr que haya un mayor acompañamiento de estas redes establecer protocolos de seguridad para defensoras y pues asegurar también que haya una protección de mujeres y niñas contra interpretaciones de textos religiosos o normas tradicionales como los usos y costumbres que decía al inicio de mi presentación en algunos casos a las mujeres no se les permite acceder a las asambleas ¿no? a tomar a tomar decisiones y que van a establecer algunos obstáculos en su acceso a la justicia entonces bueno yo aquí me detengo y muchas gracias por la invitación muchas gracias Beatriz por todo lo que nos has comentado ¿no? de las limitaciones que tienen las mujeres en los derechos de acceso de información de justicia y en realidad son unos retos muy grandes ¿no? a continuación vamos a dar la palabra a Carmen Capriles que nos va a comentar sobre los planes de acción de otras convenciones internacionales como de cambio climático biodiversidad y Minamata y si es que Escazú pudiera también tener un enfoque ¿no? sobre planes de acción de género Carmen Capriles ella es representante de Reacción Climática Bolivia feminista activista ambiental organizado organizadora y defensora vive en La Paz Bolivia ha fundado y dirigido la organización de voluntarios de reacción climática por más de 10 años con el objetivo de crear conciencia sobre problemas ambientales como el derretimiento de los glaciares de la cordillera de los Andes y el impacto del cambio climático en la población vulnerable promoviendo la conservación de la biodiversidad áreas naturales protegidas y recientemente explorando los impactos de los químicos en las mujeres como las pesticidas en la agricultura o el mercurio de la minería abogada por los derechos aboga por los derechos de las mujeres y la igualdad de género en procesos dentro de la ONU y es promotora del acuerdo de escasura en la región concluyó sus estudios de ingeniería agronómica en la Universidad de San Andrés de Bolivia y se especializó en desarrollo rural sostenible en Egipto muchas gracias y Carmen te damos la palabra tienes 10 minutos muchas gracias Aida muchas gracias Olimpia por la invitación este voy a compartir mi pantalla y una pequeña presentación que bueno que ya ya hemos hablado ¿no? del tema de este garantizar los derechos de las mujeres y básicamente los los problemas que Beatriz ha expuesto se repiten a lo largo de la región latinoamericana ¿no? entonces vamos a comenzar un poco hablando de los antecedentes ¿no? de por qué el acuerdo de Escazú este y empezamos a ver lo 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 peligroso que se vuelve a mediados de la década de del 2010 ser defensores ambientales debido a las múltiples amenazas que se tienen este es un mapa que muestra básicamente la situación defensores ambientales del año 2017 donde gran parte de los asesinatos a líderes ambientales se da en la región de américa latina y el caribe generalmente cuando hablamos de asesinatos la última región a la que nos referimos es américa latina es más fácil pensar de que eso está ocurriendo en cualquier otra parte del planeta pero no caso de defensores ambientales se da en gran parte en nuestra región y por qué se da eso porque nosotros como región latinoamericana seguimos con los resabios de la colonización seguimos siendo países que brindan materias primas y no que y no hemos sido capaces de dar ese salto para hacer la parte de transformación para hacer esa parte de darle el valor agregado a nuestros recursos naturales y tampoco hemos logrado dar ese salto educacional para empezar a vender servicios y no este recursos naturales el único país que da ese salto en la región de américa latina es costa rica que ya no depende de los recursos naturales es más se da un proceso de reforestación y de recuperación de muchos de los ecosistemas porque la población está ahora enfocada a la venta de servicios y no así al tema de venta de recursos naturales que es lo que ocurre en el resto de américa latina y ese modelo extractivista al cual se refería este mi antecedo antecesora lo que nos está haciendo tanto daño porque ni siquiera estos recursos naturales nos están logrando sacar de la pobreza y más bien al contrario vemos que cada vez como región estamos más metidos en estos temas del extractivismo de la minería de incluso el narcotráfico que nos están comiendo y que poco a poco nos convierten en esta región altamente peligrosa y que está perdiendo sus recursos naturales a una velocidad que no se ha visto antes y antes para extraer una tonelada de oro se necesitaban como 10 años actualmente se lo hace en menos de un año y eso está teniendo un está generando un daño ambiental en la región creando estas zonas de sacrificio donde las principales afectadas son las mujeres porque cuando se crean estas zonas de sacrificio las mujeres se quedan sin lugares donde poder producir generalmente se las somete a las necesidades de todos estos invasores o explotadores por otro lado no se les da las condiciones para que ellas o sus hijos puedan acceder a educación y más aún en el tema de minería por ejemplo o en el tema de cultivos como la soya por ejemplo ellas vienen siendo contaminadas ya sea con el mercurio o con los pesticidas y ya se tiene varios estudios como por ejemplo los pesticidas se los va a pasar de madre a hijo a través de leche materna en el caso del mercurio el mercurio se va a quedar en placenta y el mercurio va a ser transmitido a la siguiente generación mediante placenta y esos son algunos de los ejemplos de cómo las mujeres están siendo afectadas por el extractivismo en nuestra región por otro lado tenemos que ponerlos a pensar de que toda la región de américa latina especialmente continente es una región de pueblos indígenas tenemos un legado que hay que hay que respetar hay que reconocer y hay que reivindicar que es el tema de los pueblos indígenas no es una cuestión que haya que ignorar o que haya que dejar de lado y ya hay estudios de la ONU por ejemplo que indican que 80% de la biodiversidad se encuentra en estos territorios indígenas y esa es su importancia y más aún estos territorios indígenas se está dando una lucha en los diferentes territorios por los recursos naturales y por el mismo territorio que también lleva a una serie de conflictos entonces de cada tres ecologistas asesinados en la región de américa latina dos son indígenas y esto esta situación es más conflictiva cuando hablamos de mujeres por ejemplo porque son las que menos acceso tienen a medios de comunicación a ser entrevistadas a dar conocer su voz y bueno todos los problemas que ya ya Beatriz señaló sin embargo estos crímenes también están afectando a las mujeres y tenemos que tomarlos en cuenta porque las mujeres indígenas son aún mucho más vulnerables por la falta de acceso que tienen desde modos de gobernanza la participación de la mujer indígena en la toma de decisiones incluso a nivel local es muy coartada como ya ya se lo explicó pero a la vez son las que están más decididas a luchar por los recursos naturales y las que están ahí enfrentándose contra las compañías o contra las corporaciones porque lo que se ha visto en el territorio es que es más fácil convencer a un dirigente a un dirigente hombre de que acepte plata o que acepte cualquier otro tipo de recursos que a dirigentes mujeres porque las dirigentes mujeres saben que ese tipo de proyectos va a obligarlas a que tengan que emigrar o a buscar otro tipo de medios de vida al mismo tiempo este vemos este es el atlas de justicia ambiental y vemos la cantidad de conflictos que se dan en el planeta y la gran cantidad de conflictos que tenemos en la región de América Latina y gran parte de estos puntitos naranjas que se ven es el tema de la minería y bueno luego hay otros tal vez el segundo más importante de la región son los temas relacionados con agua y con mega represas dentro de territorios se han hecho una serie de informes a lo largo de los años para tratar de identificar cuáles son las causas de por qué se está se está se les está asesinando a los diferentes líderes ambientales y básicamente es como les explicaba el tema de recursos naturales y estos modelos extractivistas cuál es la situación actual de los defensores ambientales por un lado tenemos a Berta Cáceres que ya se ha vuelto un 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 ícono para para nosotros de la lucha de las mujeres en el territorio ella estaba luchando contra una mega represa y la asesinaron en Honduras hasta la fecha no se tiene justicia para ella y este crimen quedó en la impunidad y a pesar de que se están haciendo esfuerzos este todavía este crimen sigue impune y ese es el riesgo que se corre al al perder a defensoras ambientales por eso es tan importante que las tomemos en cuenta y que las este las apoyemos entonces en relación al año dos mil veinte se tienen registradas que doscientos veintisiete personas defensoras ambientales fueron asesinadas en todo el mundo y siete de los diez países con la mayor cantidad de ataques registrados en el mundo están en América Latina tres cuartas partes de los ataques se registraron entre Brasil y Perú y todos y ocurrieron en las regiones amazónicas y un tercio de los ataques se relacionaron con la explotación de recursos la explotación forestal la minería la agroindustria a gran escala las represas hidroeléctricas y otro tipo de infraestructura y nueve de cada diez víctimas de asesinatos fueron hombres sin embargo las mujeres enfrentan otro tipo de violencias específicas de género incluida la violencia sexual y estos son temas de que de los que hay que hablar y hay que tomar en cuenta porque son las mismas comunidades las que están enfrentándose contra las mujeres defensoras para que se hagan a un lado para que no puedan seguir la lucha pero en el caso de las mujeres es como les decía más complicado porque son las que más tienen que perder en el tema de del extractivismo bueno un poco de lo que ha sido la historia del acuerdo de escasú este desde el año mil novecientos noventa y dos cuando se promulga bueno se da la conferencia de río en río de janeiro sale la declaración de veintisiete principios y ahí donde el principio diez establece de que los gobiernos solos no pueden encarar el tema los temas de gobernanza ambiental tienen que hacerlo con sociedad civil y para eso tienen que garantizar información tienen que garantizar acceso a participación en la toma de decisiones y tienen que garantizar el tema de justicia ambiental y bueno son varios años que se viene impulsando y promocionando y tratando de implementar de diferentes maneras o que es el principio diez hasta que finalmente en el año dos mil dieciocho se adopta el acuerdo de escaso que se basa en principio diez que básicamente va a garantizar la información la participación pública y el acceso a justicia ambiental y es un acuerdo que en su que tiene el espíritu de lo que son derechos humanos y es un acuerdo que va a estar enfocado a que este enfrentar todos estos retos de los que ya hemos hablado entonces algunas de las definiciones que se van en que vamos a encontrar dentro del acuerdo es la de información ambiental que es clave que nosotros podamos acceder al tema de información para la toma de decisiones el tema de personas o grupos en situación de vulnerabilidad sabemos que en la región estábamos hablando de que gran parte son pueblos indígenas pero no podemos dejar de lado otras comunidades que pueden ser campesinas que pueden ser de otra índole pero que tampoco tienen el mismo tipo de acceso que tienen las personas que viven en la ciudad por ejemplo y que también son afectados por este tipo de extractivismo y es importante tomarlas en cuenta y porque dentro de estos grupos vulnerables no debemos olvidar que las mujeres son las que todavía están en mayor vulnerabilidad debido a este tipo de situaciones muchos son brechas culturales muchos son falta de educación falta de acceso a colegios a sistemas de salud y el trabajo es cómo reducimos por un lado esa brecha pero por otro cómo nos aseguramos de que las mujeres que están en situación de vulnerabilidad también puedan tener su voz y sus derechos ser garantizados luego tenemos bueno los artículos en relación al acceso a información como debería ser el tema de participación pública que es clave porque necesitamos que la población participe en la toma de decisiones los gobiernos en América Latina se han vuelto muy hegemónicos y la sociedad civil en América Latina se va diluyendo poco a poco y se les ha cortado espacios de participación y lo que hay que trabajar ahora es en mecanismos donde la sociedad civil pueda apoyar a la toma de decisiones por parte de los gobiernos para velar lo que va a ser mejor para nuestras sociedades y no solamente velar por intereses que en muchos casos no van a beneficiar al pueblo o van a beneficiar a ciertas compañías ciertas empresas ciertos sectores muy marcados dentro de nuestra dentro de nuestra sociedad y es un tema que se repite casi en todas partes de América Latina y por último el tema de justicia ambiental que es tal vez el más complicado porque realmente cuando se produce una zona de una zona de sacrificio cómo es posible que se pueda regenerar o se pueda buscar el tema de justicia entonces dada esta explicación de lo que es el Acuerdo de Escazú quiero entrar a hablar sobre la necesidad de contar con planes de acción un plan de acción de género dentro del Acuerdo de Escazú debido a que es una herramienta clave que nos va a llegar a ayudar a integrar el tema de género para poder visualizar y enfrentar todos estos retos que ya hemos venido mencionando y el plan de acción de género tiene que garantizar el diseño y la implementación de que dentro del diseño y la implementación del acuerdo se incluya los temas de género el plan de acción de género va a dar visibilidad y responsabilidad para la incorporación de la perspectiva de género dentro del acuerdo va a ayudar a la transversalización tangible y explícita en el diseño y la implementación de las políticas relacionadas al Acuerdo Escazú y también va a incluir el tema de cuotas objetivos actividades y características para abordar las cuestiones de igualdad de género dentro de la implementación del acuerdo y por último o bueno también va a proporcionar una hoja de ruta para que la implementación el seguimiento y la evaluación de logros de los objetivos del acuerdo en relación a género y por último está enfocado a garantizar los derechos de las mujeres principalmente en relación a los derechos de acceso pero también este garantizar que puedan ejercer el resto de sus derechos entonces bueno este es el ejemplo del plan de acción de género de naciones de la convención marco de naciones unidas para el cambio climático se llama es el programa el programa de trabajo en género de Lima porque en la COP de Lima es donde se lo planteó y bueno tiene diferentes tipos de prioridades una va a ser el tema de capacitación de creación de capacidades de manejo y comunicación la otra área de prioridad va a ser el tema de balance de género participación y el liderazgo de las mujeres la otra la otra área prioritaria va a ser la de coherencia este todo lo que se dice dentro de la convención tiene que ser coherente con lo que se hace entonces si la convención va a empezar a hablar de cuotas o de igualdad de género eso se tiene que ver reflejado en todos los aspectos de la convención otra de las áreas es la implementación de políticas responsables con el género y los que los medios de implementación tomen en cuenta salvaguardas de género y por último la última área prioritaria es la de monitorear y reportar porque es la única forma que tenemos de ver cuáles son los avances que se están dando este en los últimos años en relación a este tipo de a estas áreas que ya han sido priorizadas dentro de la convención y este es solo un ejemplo para ver cómo cómo qué forma podría tener un plan de acción de género dentro de lo que es el acuerdo escaso esto está salidito del horno esto es ha salido el 26 de agosto de este año es la es el documento de implementación y de progreso en los temas de género de la convención marco de cambio climático y este es el ítem 14 que se va a tratar dentro de la cop de cambio climático que va a ser en Egipto en noviembre de este año y este ya se tienen ya se puede ver algunos números en relación al tema de género que es importante tomarlos en cuenta especialmente cuando hablamos de coherencia sabemos que cambio climático tiene una dimensión de género no afecta de igual manera a hombres y mujeres y por lo tanto es primordial de que el tema de género se vaya transversalizando dentro de toda la convención y ya se ve unos pequeños pasos que se están dando todavía existe mucha crítica al respecto por cierto pero ya son primeros pasos este año la convención de Minamata ha dado su primer paso que es ya cuenta con un plan de acción de género que es básicamente muy parecido a este ese ha sido aprobado en si no me equivoco marzo de este año en la cop de vali de Minamata que es la convención sobre mercurio y en la convención de biodiversidad ya se tiene varios años del plan de acción de género y que también ha estado incluido en las metas de Aichi y que se lo está trabajando ahora para lo que va a ser el proceso post 2020 dentro de la convención de biodiversidad en relación al acuerdo de escasú cuáles son los siguientes pasos el tema de de contar con un enfoque de género que identifique a defensoras ambientales es sumamente importante si bien el acuerdo de escasú es bastante neutro en términos de género es ahora que recién estamos vamos una cop es el momento para empezar a poner estos temas dentro de la agenda para hablar de cuando ya se cuando comencemos con la implementación del acuerdo de escasú para que se tome en cuenta estos aspectos de género este bueno muchas gracias no sé si van a haber preguntas o no van a haber preguntas creo que espero no haberme pasado el tiempo gracias Carmen si las preguntas son al final todavía no vamos a tener preguntas muchas gracias sobre lo que nos has comentado y las iniciativas de todas estas convenciones internacionales para continuar damos el pase Olimpia Castillo Blanco de comunicación y educación ambiental de México ella nos va a comentar sobre los eventos paralelos en la primera cop del acuerdo de escasú sobre enfoque de género y sobre mujeres Gloria Olimpia Castillo Blanco es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Estudios Superiores Itacala candidata maestra en educación ambiental por la Universidad Pedagógica Nacional 095 Azcapotzalco desde 1995 dirige la organización comunicación y educación ambiental SC con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos educativos y culturales para la difusión de la temática ambiental y la promoción de la participación comunitaria es integrante de la iniciativa de acceso de México coalición de organizaciones de sociedad civil desde el 2001 que ha trabajado en la promoción del principio 10 de la declaración de Río en toda la región especialmente México y que derivó en haber logrado el acuerdo de escaso muchas gracias Olimpia por la invitación y te damos paz perdón tenía el audio y el micrófono apagado si ya ven la pantalla verdad bien yo quiero comentar rápidamente un poco sobre lo que sucedió en la primera COP de del acuerdo de Escazú que tuvo lugar los días pasados del 20 al 22 de abril porque nos puede dar un poco de idea de cómo estamos avanzando ahora que ya estamos caminando en la implementación del acuerdo de Escazú Beatriz y Carmen ya nos dieron un antecedente muy importante de por qué tenemos que ponerle especial énfasis en que el acuerdo de Escazú la implementación tenga la visión cómo atendemos los derechos de las mujeres Carmen ya también nos explicó lo que se está manejando en otras convenciones para que nos pueda servir como idea de si tendríamos que ir pensando para que el acuerdo de Escazú tenga un apartado un trabajo dedicado con más estructura y más forma en esta primera COP que tuvo lugar en el mes de abril se tuvieron además de el evento formal o el evento oficial en el que se tomaron una serie de decisiones sobre la conferencia de las partes la elección de la mesa directiva las reglas para el comité de apoyo y aplicación y cumplimiento del acuerdo se hablaron sobre los arreglos financieros las siguientes conferencias de las partes y un tema muy importante las defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales de manera formal no tenemos entonces ningún elemento que señale de manera particular a y sobre mujeres o sobre derechos de mujeres sin embargo hubo aportaciones que se hicieron por ejemplo en que a la hora de la redacción del documento final del acuerdo perdón de las decisiones y del documento que salió a partir de la COP se señaló que ya en la versión español no diga los defensores por ejemplo sino las personas defensoras personas defensoras o las y los defensores que se usara ya un lenguaje que incluyera a las mujeres de manera explícita eso sentimos que fue un avance interesante pero yo quiero destacar lo que fue los distintos eventos paralelos esta primera conferencia de las partes abrió espacios para que las organizaciones las personas se compartieran conocimientos y se hicieran una serie de aportaciones que nuevamente la sociedad civil abrimos y y que nos permitió más allá de el evento oficial tuviéramos un espacio para poder intercambiar hice una revisión de los eventos paralelos que tuvieron lugar en estos días de la de la COP incluso un día previo se dedicó para poder estar presentando eventos paralelos y se tuvieron hubo veintinueve eventos oficiales y de esos veintinueve en ocho de ellos de manera explícita se habló sobre derechos de mujeres el acuerdo de escasor en clave de género el fortalecimiento de mujeres indígenas oportunidades para las mujeres los defensores de la tierra el acuerdo como una oportunidad en los derechos de las mujeres centroamericanas el acuerdo hacia una transición con perspectiva de género como una herramienta para catalizar el cambio para sociedades sensibles al género desafíos y oportunidades mujeres juventudes y urge la efectiva implementación del acuerdo este último el título no lo señala pero yo fui parte de las panelistas así que les puedo asegurar que se habló el tema de los derechos de las mujeres podríamos verlo con una visión de el vaso medio lleno o el vaso medio vacío somos optimistas que más de la cuarta parte de estos eventos de manera puntual se habló sobre los derechos de las mujeres o empezar o ver un poco pesimistas que de 29 solo en 8 hubo de manera explícita claro faltaría revisarlos cada uno de los eventos y a lo mejor en los otros 21 hay varios de ellos donde también se tocó el tema además de estos eventos oficiales paralelos hubo muchos otros que estuvieron circulando más adelante Carla Priego nos contará de la presentación que tuvieron que si bien no fueron de los eventos paralelos pero también se dieron en el marco de la primera COP quienes estuvieron atrás de todos estos eventos destaco también que fueron básicamente las organizaciones de la sociedad civil de todos los niveles organizaciones muy grandes estas redes internacionales pero también las organizaciones pequeñas levantamos la voz en estos espacios también hubo una asociación interesante con los organismos de Naciones Unidas que también participaron en estos y hubo uno que fue incluso coordinado por el gobierno de Santa Lucía entonces creo que yo sí lo vería con esta visión optimista de seguimos alzando la voz tenemos que avanzar de una manera pues concreta hacia cómo le hacemos para que de manera oficial el acuerdo de Escazú tenga este trabajo interesante y muy necesario para poder atender los derechos de las mujeres la ventaja de que todos los eventos hayan sido virtuales es que nos va a permitir que los podamos ver y los podamos revisar de una manera más concienzuda y yo quiero terminar con estas palabras de que reconozco no tomé el nombre de la persona que lo dijo pero me pareció muy importante que la implementación del acuerdo de Escazú se debe construir con la perspectiva de los derechos de las mujeres no incorporar es decir no tenemos que esperar a que esté avanzada la implementación del acuerdo cuando estemos viendo a ver de qué manera incorporamos los derechos de las mujeres ahorita estamos en el mejor momento porque estamos iniciando en todos los países esta implementación y entonces la implementación del acuerdo ya debe incorporar ya debe perdón tener de base el tema de la perspectiva de los derechos de las mujeres gracias Aida y aquí termino para poder recuperar un poco el tiempo de nuestra sesión muchas gracias Olimpio por todo lo que nos has mencionado y todos los esfuerzos que se han realizado en esta primera COP y bueno esperemos que todas estas iniciativas puedan continuar ahora damos el paso a la siguiente presentación Edgar Vanegas del equipo nacional impulsor del acuerdo de Escazú en El Salvador Edgar nos va a comentar sobre las cartas sobre el acuerdo de Escazú Edgar es diseñador gráfico de la universidad José Matías Delgado consultor en diseño y comunicación social con enfoque en desarrollo sostenible actualmente es coordinador de comunicaciones del equipo impulsor del acuerdo de Escazú en El Salvador miembro de la red de jóvenes por el agua de Centroamérica red trinacional por el rescate del río Lempa embajador juvenil del movimiento ambiental extinción y agente de cambio edición 2019 de la fundación fue coordinador regional para América Latina y el Caribe del llamado mundial a la acción contra la pobreza del 2022 dirección de comunicaciones de fundación Asistet en el 2021 presidente de la asociación somos total del salvador hasta junio del 2020 y miembro del consejo nacional de sustantividad ambiental y vulnerabilidad El Salvador junio 2019 2019 edgar te damos el pase gracias hola muchas gracias solo me confirman si se puede ver la pantalla si se ve tu pantalla ok perfecto en mi caso le voy a presentar parte de lo que se ha estado trabajando en El Salvador frente al contexto que vive Centroamérica en particular El Salvador en donde vemos un contexto desde la situación que genera al Estado a un gran retroceso a nivel de derechos tanto de participación como en general en derechos humanos y sobre las posibilidades que se pueden dar tanto en el trabajo territorial y como nosotros hemos hecho este abordaje desde lo comunicacional y llevarlos al territorio hablando general de los contextos que estaba hablando creo que mis compañeras ya dieron un contexto muy 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 bueno explicando las diversas situaciones que se generan en todos los países bueno incluyendo el caso de Berta Cáceres en Honduras que la mayoría de los países centroamericanos vivimos y sobre todo reconocer que si las mayorías de de los casos que se dan si afectan de manera diferenciada a mujeres y a otras poblaciones en situación de vulnerabilidad en el caso de los casos de comunicaciones de El Salvador hemos estado generando diversos materiales siendo una estrategia que se redirige directamente a los territorios porque en El Salvador hay un contexto actualmente que no hay un diálogo con agentes estatales hay un cierre total de espacios de participación ciudadana y también de diálogo para todas las organizaciones de sociedad civil organizadas como tal y por supuesto El Salvador es un estado que no es parte del acuerdo de Escazú que no firmó el acuerdo y pues tampoco se ve alguna claridad sobre la adhesión en el actual gobierno de El Salvador frente a esa situación macro que vive El Salvador el equipo Escazú ha generado diversos materiales con el apoyo de la Fundación Frederick Ever Centroamérica y junto a las comunidades y líderes y liderazas territoriales con las que se están trabajando en este espacio bueno aquí hay tres 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 materiales diferenciados tanto para pueblos indígenas para mujeres y para jóvenes hoy vamos a hablar un poco más sobre el tema de mujeres tanto a lo que taña el tema solo me pueden confirmar si cambia cambia la pantalla ¿verdad? Sí perfecto ok muchas gracias en este caso nosotros como equipo de Acuerdo Escazú mayormente nuestro trabajo se dirige de los territorios sobre todo en la zona costera en las zonas principalmente de recarga hídrica de El Salvador también de situaciones de espacios de reserva de biosfera entre los puntos ambientales de El Salvador donde se encuentran poblaciones y liderazas ambientales que ejercen su labor de protección de los bienes con los naturales en el país bueno ya se hablaba que el acuerdo como tal si se considera como que tiene un lenguaje tan técnico tanto que se involucran temas de asuntos ambientales como de protección de derechos humanos que a veces puede resultar bastante complejo sobre todo en los territorios la labor comunicacional del equipo se ha abordado desde una forma de simplificar los mensajes y a también recibir los aportes de las liderazas y líderes territoriales para generar estos materiales donde hay impresiones impresas hay versiones digitales donde ellos pueden recopilar todos estos mensajes y hacer su labor territorial de difundir estos mensajes y poder explicar de una manera más clara en qué consiste el acuerdo de Escazú y sobre todo las diferenciaciones y los puntos de abordaje que se pueden dar desde el género y las posibilidades que hay para las mujeres en el caso de la aprobación de El Salvador iniciando por esto de que les acuerda de Escazú sobre todo simplificando lo que es un instrumento jurídico de materia de protección ambiental y que también lleva temas de derechos humanos y especificando los cuatro puntos algo importante que estos materiales ocupan para formaciones en los territorios que generan mis compañeras de las diversas expresiones de sociedad civil que hay en El Salvador mayormente lideradas por mujeres ya sean asociaciones de desarrollo comunitario juntas de agua organizaciones de jóvenes entre otras y ellos ya tienen bastante simplificados los mensajes y sobre todo para explicar que el acuerdo de Escazú en realidad es un acuerdo que va a ampliar los derechos desde un piso y no de un techo sobre todo por ya todo el asedero legal que se tiene en El Salvador y en los países el punto es que el acuerdo es que se venga a reforzar estos derechos tanto los derechos de acceso como la protección de defensores de personas defensores y simplificando estos mensajes para que puedan transmitir de manera más concreta el punto los puntos también se les hace una diferenciación esta ya esta información un poco desfasada como ya sabrán aquí se debería llegar a Chile que es un país parte del acuerdo de Escazú y esperamos que prontamente también Colombia se adhiera al acuerdo y pues progresivamente también con los trabajos que se están realizando en toda la región poder ir adhiriendo los países pero es importante para las personas darles un panorama general de cómo se encuentra el acuerdo de Escazú hasta el momento yo esperaría que a nivel digital si ustedes requieren estos materiales ya estén actualizados para que nos esté dando esta información difusa bueno es importante que sepan que estos materiales se realizaron también en base a las expresiones que se necesitan en los territorios y todas las adecuaciones y todos los insumos que nos dan con las personas que pertenecen al equipo y para simplificar estos puntos que se creyeron que fueran los más importantes para diversificar y para poner las herramientas que se están utilizando de manera impresa en los territorios y también a nivel digital también hay otro punto quizás no lo vamos a ver ahora pero se los podemos compartir a través de la red que en bastantes casos en los territorios se da que muchas de las personas líderes comunitarias no pueden leer ni escribir en ese caso se ha generado cierta cantidad de visuales ya sean videos cortos animados donde se explica la cuerda de escasuz y también cuñas radiales para que los mensajes sean más simplificados y poder romper esta barrera educacional a través de los materiales digitales y comunicacionales volviendo al punto damos una generalización de por qué es importante escasuz para las personas defensoras tanto para promover y proteger el derecho a la vida y el cuidado de la naturaleza desde un legado a los pueblos y que fortalecerá tanto el ejercicio y la realización de las diversas expresiones de organizaciones como ya les mencionaba estas son las más generales que se han ido en El Salvador tanto colectivas de mujeres redes movimientos juntas de agua y donde las mayorías tienen tienen expresiones de líderes desde las lideresas comunitarias y sobre todo desde los asuntos originarios también vamos con la participación pública y la toma de decisión de las mujeres desde favorecer el punto y entender creo que mis compañeros lo explicaron bien desde que las mujeres se enfrentan en su labor de defensa ambiental por claramente una forma distinta y también tienen otra significación de discriminaciones sociales que se ejerzan sobre ellos y entonces el punto es que se demuestran los territorios que a través de esta herramienta del acuerdo de Escazú se van a atender diferentes necesidades ya sea específicamente en la labor de defensa de los territorios y generando una distribución que genera una discepción desigual en tanto tiempos y apacios de participación para las mujeres y que el acuerdo Escazú invita a establecer mecanismos de participación pública para personas en condición de vulnerabilidad y sobre todo en ese caso pues en la mayoría está representada por mujeres de ahí vamos generando puntos específicos como la acción a la información la protección de personas de defensoras voy a ir un poco rápido para no compartir todo el tiempo como les digo estos materiales se los podemos compartir vemos la protección de las personas defensoras y especificar que también esta iniciativa vino del CEPAL y que hay otros marcos institucionales que se pueden hacer una vinculación ya sea directa e indirecta como desde la CEPAL desde la agenda regional de género que es evocada a un punto progresista novedor e integral para que garantice el derecho a las mujeres en su diversidad derechos y colectivos también agregamos casos específicos de El Salvador en donde podemos ver similitudes como otros casos que se están dando a nivel de los territorios sobre todo este fue un caso un poco sonado de El Salvador en donde se estaba devastando un punto de recarga acuífera para una comunidad en donde una defensora pudo ejercer su lucha en este sentido y que pues siguen una lucha constante y sobre todo por el sector agua que creo que es el elemento más aglutinador en El Salvador y que tiene más expresiones en los diferentes territorios sobre todo en un contexto actual en donde por una nueva ley general de agua que se aprobó en El Salvador se empezará a cobrar un canon de impuestos para los movimientos de expresiones comunitarios que distribuyen desde mecanismos comunitarios el agua y también desde ese punto vamos a puntos claves que significa el acuerdo de escasión en el avance de los derechos para las mujeres en los territorios tanto la reducción de las diversas discriminaciones de género y amenazas que reciben las mujeres que están en primera línea de la defensa de la naturaleza que reconoce la importancia de los saberes ancestrales y las personas que en su mayoría son mujeres rurales e indígenas también tiene como principal punto avanzar hacia la implementación de los derechos de acceso ya sea para información participación y acceso a justicia en los grupos ambientales y también se puede generar un punto en donde se puede avanzar en el reconocimiento de las desigualdades de género en los grupos de condiciones de vulnerabilidad y especificar que de manera diferenciada muchos de las mujeres defensoras tienen afectaciones directas y diferenciadas sobre otros grupos también vemos estas también se definieron que son seis puntos claves que empezaría a potenciar el acuerdo de escasos en los territorios ya sea para impulsar una agenda de inclusión y participación para todos los sectores ya sea para mujeres y de los grupos en situaciones de vulnerabilidad y debemos la promoción de la garantía de derechos humanos fomentar la innovación desde el punto de las soluciones herramientas ya sean técnicas o de propuestas de los territorios para fortalecer los enfoques integrales ya sea para enfrentar el cambio climático y otros tipos de situaciones que se dan en los territorios contribuir a la sustentabilidad ambiental y presentar transformaciones para enfrentar el cambio climático y promover la igualdad de género de forma sinérgica por ejemplo a través de acciones afirmativas para asegurar la plena participación de mujeres en proyectos ya sea adaptación y asegurar esto es como un caso específico que asegurar la paridad en los comités de manejo de desastre de transición justa perenería renovable y otros y sobre todo para la reducción de emisiones antropogénicas entonces el punto acá es ver las oportunidades que podría dar el acuerdo de Escazú para fortalecer el trabajo de las mujeres defensoras ambientales en el país y por supuesto este es como los materiales que hemos estado generando a través de El Salvador y pues si los necesitan o quieren tomar algunas ideas o necesitan replicarlos o ya sea tomar la idea de cómo se han hecho en El Salvador y poder replicarlo en sus países pues con todo gusto se los podemos compartir y pues eso sería lo que se está haciendo en El Salvador muchas gracias muchas gracias de veredas AC de México ella nos va a hacer una presentación sobre la voz de las mujeres defensoras la ecofe minaria Carla Priego es graduada como antropóloga social estuvo a cargo del programa de capacitación para programas de desarrollo regional sustentable de SMARNAP de 1997 del año 2003 al 2021 se desempeñó como directora de BEDAS además tiene un posgrado en la Universidad de Granada en España y la Universidad de Jules Reino Unido sobre estudios de género y mujeres con la especialidad de género cambio climático y desarrollo sostenible ha coordinado proyectos y desarrollado diversas iniciativas relacionadas al cumplimiento del convenio de diversidad biológica el convenio de lucha contra la de certificación y la convención marco de cambio climático así como su articulación con derechos humanos especialmente de mujeres rurales indígenas en colaboración con redes feministas instituciones gubernamentales y cooperación internacional en México Perú Honduras Bolivia España y Mozambique además actualmente se desempeña como coordinadora de extractivas y transición energética justa de Oxfam México desde noviembre del 2021 Carla muchas gracias te damos el pase muchísimas gracias Aida y bueno pues muchas gracias por la invitación a Iniciativa México a las organizaciones que le conforman especialmente Olivia y a la fundación Frederick Evert por esta oportunidad voy a compartir la presentación me dicen por favor si se puede ver completa la misma gracias ahí la vemos si si se ve muy bien ay gracias bueno pues este es el cartel que hicimos este precisamente dentro de como ya lo decía Olimpia de las actividades de la COP que tuvimos también la oportunidad de convocar a un webinar como actividad paralela creo que así se llama y pues quería mostrarles pues un poquito las organizaciones que ya vamos a cumplir ahora en octubre un año de esta iniciativa la iniciativa ecofeminaria y bueno donde han participado redes y organizaciones como las que pueden ustedes apreciar aquí tanto como más igual Siguameg de Tocha en nuestra casa Violeta Radio Mujeres Organizadas y Territorio Alianza Sierra Madre en la Sierra de Chihuahua la nueva constituyente en Saltillo y el Istmo es Nuestro que agrupa a varias comunidades y organizaciones bueno pues un poquito rápido los antecedentes de la ecofeminaria no voy a repetir lo que ya mis compañeras y compañeras y compañero ya expusieron solamente decir que para nosotras es decir este grupo que se convocó de defensoras en México de distintas regiones del país ahorita vamos a revisar cuáles son pues entendimos que escasó abre una oportunidad para el gobierno de México una oportunidad para garantizar los derechos en asuntos ambientales reconociendo la labor de las mujeres defensoras sabemos también como ya lo dijo Beatriz y lo dijo también la compañera Carmen pues que estamos en un contexto de recrudecimiento de la violencia contra las mujeres y las violaciones a derechos humanos así como el aumento de actividades extractivas y la crisis climática lo cual conforma pues un contexto pues hostil para las personas defensoras y la labor como mujeres defensoras territoriales y ambientales pues encara distintos matices como ya también lo hemos visto al enfrentar discriminaciones basadas en los estereotipos de género pero también en estereotipos que tienen que ver con la raza la clase la edad y la etnia y donde está en aumento la criminalización ¿cuál fue el enfoque de esta iniciativa? pues se planteó como ecofeminaria ya que se alude a un espacio que reivindica los feminismos ambientales y coloca a las mujeres como sujetas de aportantes de conocimientos y experiencias valiosas para transformar la realidad y generar procesos colectivos feministas con respecto a sus territorios bienes comunes y cuerpos cuando las mujeres se movilizan no hay que olvidar que su participación suele ser minimizada también sus liderazgos son estigmatizados incluso violentados entonces sabemos que al salir al espacio público para defender sus derechos las mujeres desafían tanto el poder corporativo como el patriarcado arraigado en sus comunidades y no solo son atacadas como defensoras sino también como mujeres que desafían las normas de género los casos donde de alguna manera se basó nuestro análisis para hacer pues un posicionamiento frente al acuerdo de Escazú está son 10 casos uno que representaba la defensa de los humedales de montaña ante el acaparamiento y sobreexplotación de agua por la empresa FEMSA en Coca-Cola en San Cristóbal de las Casas la campaña El Istmo en Nuestro en Cuchita en Oaxaca todas y todos en defensa del humedal Xochimilco en Xochimilco grupos comunitarios organizados en contra de los monocultivos especialmente de Palma Aceitera en Tenocique Tabasco comunidades Odami y Raramuri en defensa territorial de la Sierra de Chihuahua diversas organizaciones de la Sierra Norte de Puebla ante concesiones mineras las comunidades de Cherán ante levantamiento por la defensa del agua y el bosque el basurero de desechos tóxicos rehabilitación de la cuenca del arroyo San Miguel y recuperación del arroyo Urdillola en Saltillo y municipios colindantes de Coahuila la comunidades de Isca Matitlán en resistencia ante el proyecto minero Almaden Minerals también en la Sierra de Puebla y defensa del agua y territorio de Mexicale ante cerveceras y refresqueras se hizo digamos un análisis que empezó en octubre como ya lo dije del año pasado en base a estos casos e hicimos varias reuniones y se dio un encuentro de dos días donde trabajamos también lo que estaba pasando en el territorio y cómo eso tiene repercusiones en nuestros cuerpos y pueda irme de alguna manera en el desagregado de los artículos de que así lo hicimos digamos en los artículos de Escazú pues en lo que corresponde el artículo cinco y seis las compañeras afirmarán que hay pues diversas dificultades para tener información escrita y oficial documentar y dar seguimiento a los casos en el tema de la protección de datos se niega o se reserva la información o la envían con evasivas o formatos erróneos el interpretar un recurso de revisión implica tiempos largos y cansados el acceso y uso de plataformas de información son complicadas y de alguna forma nos obliga a revelar la identidad lo cual produce inseguridad este acceso debe ser diverso e incluyente la información debe otorgarse sin desigualdades con equidad para las comunidades especialmente las comunidades indígenas las que están alejadas las que no tienen acceso a internet y establecer formas no cibernéticas de interlocución el reconocimiento del derecho a la participación pública en el artículo 7 para la toma de decisiones ambientales pues nosotras vemos que la participación y la información van muy de la mano como causa y efecto en el proceso de defensa es decir el no tener el acceso a la información limita por supuesto la participación lo que implica un desgaste físico y mental así como la división en las comunidades familias y personas es limitada la participación porque el acceso a este derecho debe ser desde la verdad la justicia y el respeto se imponen diversos proyectos megaproyectos proyectos destructivas en las comunidades para que las empresas realicen consultas armadas o simuladas con la ayuda de las instituciones los derechos humanos con información adecuada y respetando la libre determinación de los pueblos así como los principios de asamblea autonomía organización comunitaria la violencia el control de la toma de decisiones por parte del gobierno y las empresas con ayuda muchas veces del crimen organizado aumentan la violencia y los conflictos poniendo en mayor vulnerabilidad la integridad física y mental de las mujeres defensoras el acceso a la justicia en temas ambientales pues concluimos que a pesar de los esfuerzos y procesos comunitarios de protección ambiental y cumplimiento del marco normativo ambiental entre otros se criminaliza los liderazgos de mujeres se tiene que garantizar de manera efectiva el acceso a la información la participación y la justicia de acuerdo a los más altos estándares internacionales de derechos humanos y de manera integral el acceso a la justicia pues se tienen sentencias y recomendaciones de estos casos que les comenté pero no se cumplen ni se resuelven al contrario parece que sirven para criminalizar hostigar y amenazar a quienes las interponen y cuentan con resoluciones positivas el poder judicial no tiene muy claro los derechos culturales y colectivos de las mujeres y los pueblos indígenas los cuales escasú no se enana de manera concreta por eso es importante tener en cuenta lo que ya se ha hecho para generar jurisprudencia por ejemplo con el derecho humano a un ambiente sano pero también necesitamos que la implementación del acuerdo de escasú también retome lo que es la CEDAO y la ley de igualdad que está vigente en nuestro país desde 1996 también los mecanismos de protección a las personas defensoras pues son parte fundamental para que las mujeres puedan ejercer esta labor sin miedo sin angustia sin que esto les cueste la vida o les cueste ser estigmatizadas dentro de sus propias comunidades el mecanismo federal de protección a defensoras de derechos humanos y periodistas está en un grave peligro porque el gobierno federal quiere que esto pase a manos de las entidades federativas es decir a los estados quienes se ha comprobado que están implicados en las amenazas y el hostigamiento a personas defensoras eso es algo que nos preocupa muchísimo y que ya está pasando el mecanismo de por sí es ineficiente es reactivo usa botones de pánico cámaras rejas etcétera que al final de cuentas no dejan de ser medidas policíacas por lo que se vuelven ineficaces y aislantes consideramos que se deben de atender las causas para enfrentar la gran impunidad a la que estamos siendo testigos algunas han decidido contar con escolta por la presencia de grupos del crimen organizado ligado a caciques han cometido asesinatos a defensores perpetrados por sicarios y en ese caso las escoltas no han servido de mucho es necesario crear un seguimiento y un registro de las agresiones que antes no se veían en los territorios en tanto fortalecer las capacidades nacionales y la cooperación con respecto a los artículos 10 y 11 del acuerdo de Escazú queda evidente que hay un largo trecho de fortalecimiento de capacidades a autoridades y instancias de procuración de justicia haciéndole reconocer el acuerdo de Escazú y las leyes vigentes en materia ambiental y como ya lo decía de igualdad de género las defensoras también pueden realizar procesos de difusión como los que ya hemos estado emprendiendo para conocer este acuerdo en los medios locales en las radios comunitarias y también en lenguas originarias e indígenas generar como defensoras canales de distribución y comunicación para recuperar las experiencias tomaron como ejemplo el ejercicio también de las clínicas jurídicas para aliarnos con las universidades en materia de exigibilidad e incidencia promover los espacios de autocuidado retomar el impacto que tiene establecer vías de comunicación entre las defensoras conocerse acompañarse compartir experiencias crear alianzas establecer consolidar espacios de protección e interacción se necesita una mayor voluntad política y la capacitación de los funcionarios pero también de las organizaciones y las personas defensoras en los temas que tienen que ver con manejo de riesgos vocerías etcétera así como recuperar las prácticas culturales que puedan propiciar el tejido social en las comunidades hasta el momento pues tenemos que el único posicionamiento que recibió la secretaría de relaciones exteriores en México fue el de la ecofeminaria se logró que seis defensoras fueran acreditadas en la cop hubo una integrante como parte de la delegación de sociedad civil de México para cuidar pues esta visibilización de los temas de género pero también decir que llegamos a la conclusión de que es necesario redefinir en México por lo menos quiénes son estas personas defensoras hombres y mujeres no hay una agenda de sociedad civil que priorice ciertas cuestiones como estas no hay principios en los que nos estemos moviendo como sociedad civil autónoma organizada y eso afecta ya que estamos ya entrando algunos componentes que el gobierno ha dicho que va a implementar como el mecanismo de gobernanza y seguimos viendo que hay una falta de personas defensoras seguimos viendo que hay una falta de definición quiénes son esas personas defensoras porque muchas personas que son activistas o que incluso han sido exfuncionarias del sector se viven como defensoras ambientales y territoriales y para nosotras pues esas son condiciones que tienen que ver con pues criterios muy claros ¿no? y que eso también sirve para suplantar la voz de las personas defensoras y que pues hacemos este llamado en este espacio para que pues se tomen las medidas que se tengan que tomar hacer un llamado a la acción para que realmente se conforme un grupo nacional de personas defensoras que a su vez pueda interlocutar con el grupo de trabajo que quedó en la COP de personas defensoras hasta ahorita pues seguimos seguimos este en en seguimiento a todo lo que el gobierno pues ahora sí que dijo que se iba a implementar ¿no? y cuidando que la voz de las mujeres defensoras y en general de las personas defensoras esté prioritariamente en esta implementación del acuerdo de Escazú y pues con muchísimo gusto les podemos compartir más información sobre este proceso ahí dejé mis 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 datos pero de igual manera pues las organizadoras de este evento también los tienen con mucho gusto hasta aquí llego y y encantada de de oír sus preguntas o inquietudes muchas gracias Carla muy interesante todo lo que nos has comentado bueno ahora hemos culminado con todas las presentaciones todas las compañeras presentes y vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas para los panelistas quienes quieran por favor hacer sus preguntas las pueden poner en el chat acá hay una primera pregunta si la doctrina jurídica para las panelistas no por favor si la doctrina jurídica aún no considera Escazú como parte del sistema interamericano de la protección de derechos humanos acá otra limpia otra pregunta para limpia cuál es la percepción del trabajo del gobierno del avance en la igualdad de las mujeres para la implementación del acuerdo de Escazú después había otra pregunta anterior sobre el enfoque de género en el acuerdo de Escazú cómo se puede desarrollar un plan de acción me parece que había esa pregunta cómo nos integramos en la construcción hacia un plan de acción del acuerdo de Escazú sobre género no sé si las panelistas pudieran comentar esas preguntas podemos sí yo yo podría compartir en cuanto a lo que el gobierno de México está haciendo solo tenemos la información de los tres grupos de trabajo que se han formado en torno a los tres derechos de acceso acceso a la información a la participación y a la justicia yo desconozco si dentro de estos grupos ya se está trabajando la incorporación de la perspectiva de género eso creo que será un tema interesante para consultarlo con las autoridades la cancillería es quien está liderando el proceso en el en el país entonces sí valdrá la pena que las distintas dependencias que están involucradas en cada uno de estos subgrupos de trabajo tuvieran oportunidad de escuchar lo que aquí se ha platicado y que todo el trabajo que venga a continuación ya lo hagan con este con este chip integrado de que se tiene que hacer énfasis en los derechos de acceso de las mujeres también estaba la otra pregunta de una persona que quiere sumarse a lo que es la construcción del plan de acción bueno todavía como tal no está este no está puesto el un plan de acción así como tal pero en el momento que se empiece para construir un un plan de acción si ese fuera el nombre que le diéramos ahorita comenté que si nos mandan su correo electrónico sería muy importante para poder incorporar a todas las personas que estén interesadas en este en este trabajo de ir avanzando con el derecho de Escazú hacia las mujeres cambio muchas gracias Olimpia no sé si Carla Carmen y Beatriz quisieran también responder las preguntas y Edgar podemos empezar con el orden ¿no? Carmen gracias en relación al plan de acción de género todas las convenciones tienen su plan de acción de género y no podemos dejar de que Escazú no tenga si bien este plan de acción de género no depende del público va a depender del secretariado entonces es importante vamos a ir a elecciones vamos a tener nuevos representantes del público y es importante que los representantes del público vayan a apoyar la de que la de que el Acuerdo Escazú tenga su plan de acción de género y ahí también hay que hacer todo el trabajo de incidencia de trabajar con los diferentes las diferentes partes para que apoyen y se pueda lograr un plan de acción de género así que esa es la tarea para la siguiente para la siguiente COP sin embargo bueno en relación a sociedad civil también vamos a armar un grupo de organizaciones que quieran trabajar como mujeres con defensoras organizaciones feministas porque queremos que este plan de acción de género sea un una construcción colectiva tanto del público como de las partes y que no solamente sea unilateral creo que eso es súper importante a la hora de hablar del Acuerdo de Escazú gracias muchas gracias también gracias también este complementando la lo que Carmen ya dijo pues nosotras estamos encantadísimas de poder aportar con la iniciativa ecofeminaria a esta construcción a este proceso ojalá nos tomen en cuenta y hasta donde yo sé pero no estoy segura el Acuerdo de Escazú es después de muchos años de muchos años que Latinoamérica no tenía una declaración de derechos humanos entonces supongo que sí serán parte como lo preguntaban hace unos momentos que será parte pues de el sistema interamericano de protección de derechos humanos yo creo que si no lo es ahorita lo están en tránsito hacerlo ¿verdad? entonces sí es muy importante y que también pues podamos cada país este hacer lo propio de armonización que nos toca en ese sentido Sí tomo la palabra Aida sí con respecto también a esta pregunta sobre el sistema interamericano también habría que señalar que el Acuerdo de Escazú ya está siendo usado incluso para la defensa de 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 los territorios ya hay diferentes amparos ya donde se está usando ya como un instrumento pues para que la corte tome decisión y postura respecto a ciertos megaproyectos entonces ya no falta mucho como para que ya empiecen a generarse las las primeras jurisprudencias al respecto y bueno tal vez solo señalar también lo que le preguntaban a Olimpia acerca del avance del gobierno bueno la postura un poco del gobierno mexicano a mí me parece que que aún hay mucho por 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 hacer en ese sentido hay por supuesto una disposición de parte de de cancillería que bueno eso Olimpia tiene este el pulso mucho mejor que yo pero me parece que que en otros aspectos en otros sectores pues si la política ambiental está muy debilitada como era el punto de partida que yo di en mi en mi presentación encontramos un sector ambiental pues con muy pocos recursos y con una estructura institucional pues muy débil entonces en ese marco es donde se desenvuelve ahora el acuerdo de escasú y eso es lo que hay tenemos que que trabajar un poco con eso y por supuesto pues tratar de equilibrar la balanza para que el sector ambiental tenga una mejor un mejor desempeño y haya una mayor protección de los recursos de los bienes comunes gracias hola sí yo con la pregunta siempre de de la protección de derechos humanos del sistema americano en el caso de Centroamérica como la mayoría de los países no son ni firmantes ni se han adherido yo creo que esa es la la una de las oportunidades importantes de para nuestros países que a a incentivar a los estados a que puedan ingresar a la poder adherirse al acuerdo de escasú para ver esa homologación acerca del sistema jurídico de todos los países que ahorita no está vigente pues en el caso creo que de México es muy diferente porque ya están viendo la implementación pero en el caso de Centroamérica estamos un poco más atrás que todavía estamos en esta en esta lucha de que de verdad se pueden adherir los países para ver si se pueden agregar algunas oportunidades para que el marco normativo se ajuste a lo que dice el acuerdo de escasú pero bueno esperamos ver eso en los próximos meses y ver cómo nos va en Centroamérica gracias muchas gracias bueno acá hay otras otras preguntas adicionales dice en la cumbre hábitat de Guadalajara miras pensadoras urbanas se reunió la opinión y participación de mujeres de Latinoamérica y se realizó una conferencia que se entregó al canciller Ebrard bueno creo que es más que un comentario acá también hay otro comentario si solo se considera la convención interamericana de derechos humanos el pacto internal de derechos civiles y políticos la se ha dado la convención sobre la inumeración de la forma de discriminación bueno otros otros convenios tal vez como esos convenios se relacionan con el acuerdo de Escazú o Dulce María no consulta no sé si alguna de ustedes quiere contestar no es que creo es más bien comentario no pregunta o sea está respondiendo a la pregunta de arriba que no hoy en día todavía no está incorporado el acuerdo de Escazú ahí y que urge incorporarlo es más de un comentario ok si entonces creo que ya no hay más preguntas de los participantes podemos entonces concluir con las palabras y finales de Mariana representante de la FES yo solamente quería agradecer a todo el público asistente por su participación por este importante evento creo que ha sido una importante iniciativa de todas las organizaciones mexicanas para seguir promoviendo la perspectiva de enfoque de género y la inclusión de las mujeres en no solamente el acuerdo de Escazú sino en todas las convenciones e iniciativas internacionales creo que hay esfuerzos de parte de diversas organizaciones por seguir reflexionando en torno a este tema por también reducir las barreras de acceso a la información participación y justicia que enfrentan las mujeres en la región hay distintas voces y colectivos que han señalado esto bueno Olimpia muchas gracias por esta iniciativa también y por invitarnos a participar en este webinar y gracias también por permitirme ser moderadora de este importante evento muy contenta de compartir también con ustedes y agradecerles a toda su participación en el desarrollo de este webinar entonces le doy pase a Mariana Blanco para dar las palabras finales gracias gracias Aida por la palabra y por esta moderación del webinario agradecerle también a nuestras y nuestros ponentes a Beatriz Oliveira Carmen Capriles Olimpia Castillo Edgar Banegas y Carla Priego por bueno por contarnos y compartirnos las diferentes experiencias que se están realizando en torno a la incorporación del género al Acuerdo Escazú lo que falta hacer todas las barreras que se enfrentan con los limitantes que existen todavía y todo el trabajo que se tiene que hacer para seguir sumando así que agradecerles de mi parte pues mandarles un saludo de parte de la Fundación Frédéric Ebert y bueno seguimos este este es uno de algunos otros seminarios que vamos a seguir haciendo en torno al tema del Acuerdo Escazú y las diferentes perspectivas este desde los diferentes actores así que les mando un saludo este webinar va a quedar grabado este en el Facebook de el proyecto de transformación social ecológica por si lo quieren replicar también y compartir va a quedar grabado ahí pues les agradecemos también a todos quienes estuvieron observando y escuchando muchos saludos y que tengan muy buenas tardes gracias hasta luego gracias